Hoy presentamos los peores juguetes chinos. Comencemos. Bueno aquí vemos a los Teletubbies que se pasaron un poco los porros XD, en especial el segundo que parece que hasta ya no tiene ojos jajaja. Creo que Spider-Man anda escaso de telaraña y por eso tiene que usar pistola escopeta y el cuchillo de Rambo XD. Si te cansaste de ver los Simpsons pues cómprate a los Stevenson, son lo mismo solo que más mierda. Si no tienes dinero para comprarte a Chewbacca, siempre puedes comprarte a este mono con cara de como si estuviera siendo violado XD. Creo que a Peter le dio un derrame facial, porque toda su cara se está chorreando XD. Bueno acá vemos a Hulk que por alguna razón le explotó una bomba atómica al costado de su cara y nos demuestra que así se queda uno si sobrevive jaja. Miren si es Boss, Woody y Jesse, ah pero también está Burro, me pregunto donde estará Chewb, seguro Burro lo está buscando XD. Bueno ahora les presento a la nueva Liga de la Justicia XD seguro que le ganan a los Vengadores jaja, pero esperen que tiene Chewb parece que tuviera diarrea XD. Bueno creo que Iron Man quiere cambiar en vez de volar, ira en su moto, claro seguro porque es mucho más rápido y barato xdddd. Creo que Batman también quiere cambiar, pero esta vez quiere dejar su Batimóvil e ir en su caballo XD, claro porque es más fácil cuidar a un caballo que un carro xdd. Bueno y la siguiente imagen termino el video, si quieren la parte 2 háganmelo saber, pero bueno. Niños tengan cuidado porque algunos juguetes incitan al suicidio xdd, bueno acá termino el video me despido, adiós.